Saludos a todos los numismáticos, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy es un tema bastante interesante que creo que un gran porcentaje de coleccionistas le conviene dar respuesta a una pregunta muy solicitada por todos ustedes. Y es tiempo de vender su colección de monedas. También pudiéramos utilizar esta pregunta para, bueno, si usted tiene colecciones de billetes, también pudiéramos hacernos esa pregunta porque realmente existen formas de determinar si es el momento adecuado para vender o no es el momento. Una vez que termine de ver este video, si todavía desea ver otros videos que se tratan de venta, siempre pueden ir al playlist en mi canal. O puede también escribir en la sección de búsqueda. Puede escribir en Lasas Coin Vender y saldrá la mayoría de mis videos que se tratan de venta. De esa manera pueden aprovechar los videos que utilizo para educar, que son completamente numismáticos. Pero bueno, seguimos con este tema. Y es verdad que para los coleccionistas el vender monedas puede ser mucho más que una decisión financiera. También puede ser confuso porque no saben cómo vender las monedas y esto puede causar en cierta manera estrés emocional. A menudo las monedas que uno vende ni siquiera son las que compró. Es posible que hayan sido heredados de un ser querido y aunque usted tal vez no tenga a lo mejor algún interés con la colección, pero podría estar lleno de recuerdos de su ser querido o un amigo. Aún así, ¿qué pasa con las monedas que recibimos como obsequio sentimental? Para el coleccionista tomar esa decisión de vender puede estar hasta plagado de angustia, cierta ansiedad, o bueno, un millón de razones más. De hecho, para muchos vender monedas no es siempre como una tarea fácil o sencilla. Entonces, ¿cómo saber si es el momento de vender? En ese caso, pues existen ciertas preguntas que tal vez usted se está haciendo y desea aclarar, como por ejemplo, está en apuro financiero. Tal vez necesite el dinero inmediatamente, como muchos de ustedes me han dicho, porque necesitan pagar sus facturas de hospital, tienen que pagar el alquiler o cualquier necesidad urgente de venta. O sea que debe renunciar a sus monedas. Y como sabemos, estas emergencias financieras inmediatas siempre tienen prioridad sobre los deseos y necesidades numismáticas. O tal vez diga, bueno, ya es tiempo de vender mi colección, porque lleva mucho tiempo pensando en vender sus monedas y ha retrasado esa decisión. Y es verdad que es imprescindible esperar el tiempo oportuno de acuerdo al mercado numismático. Pero pregúntese si está de acuerdo con vender sus monedas ahora. Y si es ahora, ¿cuándo? Determine qué umbral será necesario para cruzar el puente, por decirlo así, para que pueda manifestar ese movimiento de venta. De hecho, muchos coleccionistas entienden que es el tiempo de vender su colección, porque desean comprar nuevas monedas o juegos de monedas. Y aunque muchos se preguntan, ¿qué puede pasar si espero en vender mi colección? ¿Cómo es el mercado ahora? ¿Y cuál será el estado de ánimo de los compradores en el próximo mes o el próximo año? Bueno, el mercado de monedas en ocasiones ha experimentado oleadas de actividades para los compradores. Y obviamente nadie quiere vender su colección. Desean desperdiciar, no quieren desperdiciar una buena oportunidad a la hora de vender. Bueno, si espera demasiado, ¿no? Y tal vez se pregunte, ¿pero qué pasa si mi decisión de vender no está influenciada por el mercado, sino por consideraciones personales? ¿Puedo permitirme el lujo de pensar en vender mis monedas? ¿Debería? ¿Perdería alguna oportunidad si no puedo financiar mediante mis ganancias que obtenga al vender mis monedas? O sea, son muchas las preguntas. Hasta, ¿podría arrepentirme de haber vendido mis monedas? Este video es más para que usted medite y haga las diferentes preguntas para ver si el tiempo de vender la colección de monedas es el tiempo adecuado. O sea, ¿no queremos luego como ciertos remordimientos de nuestra parte al vender? Porque después puede surgir sentimiento de arrepentimiento al separarnos de algo que desearía haber conservado. Esa emoción que probablemente se manifiesta al vender su colección. ¿Qué podría ser un aspecto intangible de sus monedas o de sus billetes? Como que, bueno, ¿qué me lo regalaron? ¿Dónde o cuándo lo compro? ¿Otro tipo de moneda para mi colección o algo más que podría importarle a usted mismo? Ahora, piénselo dos o tres veces antes de vender sus monedas. Que quizás desee tener dentro de unos cuantos años, como muchos hacen que compran monedas de plata o de oro. Y si usted no prevé ningún problema para liquidarlo, entonces haga el movimiento cuando sea el momento adecuado. Solo usted puede decidir qué monedas vender y cuándo. Sin embargo, tenga en consideración que responder todas estas preguntas y reflexionar sobre otras consideraciones le va a ayudar a tomar una decisión acertada y sabia al contemplar vender sus monedas al tiempo debido. Aunque este es un tema interesante para meditar, pero siempre haga sus propias investigaciones por medio de los libros y los sitios numismáticos que muchas veces yo les manifiesto la importancia de adquirir libros numismáticos. Y si consigue sitio web, mire que sea de su confianza, aunque también les dejaré en la caja de información aquí abajito del video varios videos que hablo exactamente de cómo vender, dónde vender, si desea vender en subasta o si desea visitar a un distribuidor. Lo que le dicen en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión personal de usted, ¿verdad? Pero quiero que mediten en este video que estoy haciendo. Recuerden que todo requiere esfuerzo, perseverancia, paciencia. Si usted toma en serio el vender sus monedas, entonces se tomará el tiempo para aprender cómo vender sus monedas. Y espero que todos estos detalles que yo hablé haya sido de utilidad a la hora de vender sus monedas. Y bueno, mis queridos amigos, ya he hablado demasiado. Si a usted le gustó este video, denle un like. Bueno, como una forma de aprecio a mi trabajo, muchas, muchas gracias. Y también le pido que continúen compartiendo mi video en sus redes sociales porque ayuda muchísimo al canal y a otros hogares que quieran ver videos numismáticos también. Y también si usted desea escribirme para asesoría, saludarme o enviarme a cualquier donación, yo siempre les voy a dejar mi dirección. Bueno, ya he hablado demasiado. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.